Le entra Conde, que suelta para Hernández, que coloca hacia adelante para Papelito. Golpe de cabeza de Alves para sacarla. Ahora Fernández para tomarla. El Indio coloca sobre la izquierda, fue para Sosa, vino para Vega. Vega para Viera, arranca Viera, enganchó hasta en el área y le pegó al arco. ¡Está bien el gol! ¡Gol! ¡Marga Vesuvio! ¡Gol! ¡Gol de Fénix! Viera, Gustavo Viera, en una de las primeras que toca, salida rápida del conjunto de Capurrio y en tres minutos del segundo tiempo, se la dieron a Viera, que en el área la tiró hacia adelante, buscó su perfil y le fue dando de pierna derecha para notar el tanto, el gol de apertura, el gol que le permite a Fénix sacar en este momento tres puntos de oro en Jardines. Fénix quiere seguir peleando hasta el final, la chance, la posibilidad de Sudamericana. Gol de Viera, gana el equipo de Payas. Viera vino con un gol bajo el brazo para la arranca del segundo tiempo, gana Fénix 1-0. Los cambios dan resultado de movida, Viera en la primera que toca, gana a velocidad, aprovechando lo mal parado que quedó Danubio en el fondo, definió cruzado, nada que hacer para Conde y Fénix, que salió con todo el segundo tiempo, encuentra la ventaja. Golazo de Cololó. Sport 8-90. Tuvida.com. Tiro de esquina de Danubio, atención, cuando Fossati dice ahora, ahora, para que se haga el cambio de Ignacio María González. Nacho González a la cancha con la número 10 en Danubio. Se retiró Rhea y ahora sí apuesta todo al empate. Fossati, obviamente, el equipo rival quedó con uno menos, saca Rhea y veremos cómo queda la última zona. Está Nacho en la cancha, para Danubio, a empatarlo. Llegará Leandro, el centro de Sosa, que viene con vuelo hacia el área, golpe de cabeza, está gol, Hernández. Gol. 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 Amarga Bessumio. Gol. De Danubio, Hernández. Apareció Emanuel Hernández por la azoté de Danubio, lo empata. El centro a la perfección de Sosa. La pelota se fue abriendo y encontró la cabeza de Hernández, que la manda a guardar y que anota el empate. Mirá en qué minuto, 29 del segundo tiempo. Danubio quiere Sudamericana. Danubio juega con uno más que su rival y ahora lo empata. Lo hizo Hernández. Festeja el local, festeja a Danubio 1-1. No había tenido Danubio ni una sola situación clara en el segundo tiempo. La encuentra con la herramienta que sí había sido efectiva durante todo el partido, que es la pelota quieta, el córner perfecto tirado de Zurda y la aparición de tres hombres en solitario para que conecte a Hernández el cabezazo contra el palo. Lo empata Danubio y ahora juega con ventaja de uno más los últimos 15. Golazo de Cololó. Sport 8-90. El